Por aquí nos había quedado este autor que no lo habíamos visto y pues por aquí lo vamos a hacer un pequeño video y ese lo vamos a estar subiendo mis amigos. Que Dios me los bendiga y siempre por estarme apoyando, vean allá estar el uno de los otros y vamos a hacer una última toma por aquí para que ustedes vean qué bonito lugar está por aquí. De allá venimos de aquel cerro, miren. Y por aquí ya estamos abajo, ya vamos de salida, ya no vamos a ir yendo. Ya venimos a recorrer aquí, que todo está muy hermoso. Llevamos bastante material para nuestro canal, la Granja de la Abuela. Aquellos palos son famosos, aquí les decimos palos de fuego. Son famosos por esas flores, como son color del fuego, pues les decimos palos de fuego. Vean, ahorita ya está pasando la floreada porque ahí se le ven ya que ya tienen esas vainas, esas vainas son las semillas que ellos dan. Pero cuando están en su mero tiempo de floreo, se ven tan hermosos. El árbol de fuego. Bueno, ya les vamos a ir yendo porque yo siento que me cayó una pringa de agua. Y no vaya a ser que nos agarre aquí la tormenta. Y bueno, pues hasta aquí les dejamos este pequeño video. Que Dios me los bendiga. Ya nos vamos porque andamos con un señor allí que los anda de guía. Y yo creo que él tiene que ir a trabajar también. Entonces por aquí los vamos a dejar. Bendiciones.